El Salón Neruda Estaba el antiguo gabinete presidencial y la oficina de los mandatarios Desde Manuel Bulnes en 1843 hasta Salvador Allende en 1973 Este 12 de julio se cumplió un nuevo aniversario del natalicio del artista chileno Que además de gran escritor ha sido considerado una de las figuras más influyentes del siglo XX en Chile En este salón es posible observar diversos objetos relacionados con la vida y obra de Pablo Neruda Como por ejemplo una vitrina con seis caracolas que pertenecieron a la colección del poeta De las que él mismo dijo Lo mejor que coleccioné en mi vida fueron mis caracoles Estos me dieron el placer de su prodigiosa estructura y la pureza lunar de una porcelana misteriosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!